Vamos a reaccionar a la nueva Queen's League Américas ESPE va a jugar ESPE va a jugar Pero quiero respeto en el chat y las donaciones, ¿de acuerdo? E, Z, 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 Z Cristal Molly, Cristal Molly ¿Dónde está la cobra? Mis manos están subiendo y bajando mi p... Por favor chicos, por favor Por favor, os lo pido Estoy quitándole el casco a mi soldado No Dios Chicos Por favor Vamos a ver el nivel Si hay alguna que sea como mellado Ahí tenéis, va a haber un 1 contra 1 De este contra Pame Que es la hija Si han tenido bien del pibe Y juega bien, ¿no? Marito, ¿te acuerdas todas las veces que dijiste Que te gustan trans y no intrans? Tu momento ha llegado Saludar a todos Agradecerles todo el apoyo Que nos están acompañando en esta primera jornada Yo soy el Romero Vamos a ver a las chicas Cómo se mueven Empieza Venga ¿Por qué no salen? Bueno, de verdad, si ha suena hace media hora ¡Ojo, Espe! ¿Eh? ¿Ha sido para adelante? Pame, ha sido para adelante, hombre El campo es peor Tiene mucho gris ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! Le faltó sprint ¡Ustia, Pame! ¡No! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Siohul! Espe, traidora Te ha sido, Américas Traidora Vaya paradón No me creo que lo vaya a tapar con la cámara No me creo que lo vaya a tapar con la cámara ¿Cómo que la están atendiendo? ¿Ya se ha lesionado Espe? ¿Ya ha jugado minutos? Espe se ha lesionado un minuto en juego Está reventado ¿Pero por qué ponéis uf? Pero Pame está cansada ahora A ver si vuelve ¡No! ¡Uuuh! Hay calidad ahí, eh Yo creo que Olimpo le ha copiado La equipación a Pío, ¿no? Un poquito Mario, has visto que es el árbitro que nos jodió el Mundial ¡Es el árbitro! ¡Es el árbitro este! ¡El que no pitó al final! ¡Porque no han salido de la polla! ¿Qué hace pitando? No me lo puedo creer ¿Pero por qué le ponen a pitar? Solo pitó nuestro partido en el Mundial Solo pitó nuestro partido Todos pitaban en el momento En el que llegaba al 3 ¡Y este no pitó! Un saludo para La Poronga Gonzalo, qué chiste de verdad 2014, eh La Poronga De verdad Vaya chiste, hijo Chicos, no os riáis que lo he dicho ¡Apostad! La Poronga La Poronga Que sí Si lo estoy diciendo ¡Apostad! No os riáis ¡Qué raro! ¿Sabes por qué? ¡Qué parada! ¿Se da un recinto cerrado? Oye, muy bien la portería, eh Lo único que tienen de liga es que el techo es más alto Y bueno el patro que tienen que se llama Caliente México Por lo demás aún les falta bastante Les falta goles, es lo que les falta A ver, The Show está bien Porque han empezado para mí Jugando en uno contra uno Eso está guapo ¡Ahí está! ¡Ahí está ese árbitro! Que solo pitó un partido en México Hola Marito Saludos Con lo que has visto hasta ahora ¿Cuántos goles haría mellado en la primera jornada? Hombre, la portera es buena ¿La entrenadora sí o no, Marino? No puedo saltar las donaciones tan rápido Chicos, que esto no es TikTok para poner sí o no, eh Madurad un poco Oye Marito, imagínate Estés conduciendo un Lambo con Beijing Y Vinicius y de la nada mueras Y vuelves y reencarnes Y te toque ser peruano Pues bien, ya tengo las camisetas de Perú, de hecho Pero si soy peruano Si soy un completo peruano, mira No tendría que comprar las camisetas ¡Hombre! Chat, ¿quién os cae mejor, la Jun o Piqué? La única vez que lo aventé me fue muy mal A ver A ver, Presi, ¿qué traes? ¡No! ¡Esto es una puta mierda! ¡Me voy a dormir, tú! 0-0, 5 en el dado ¡Un árbitro! ¿Sabes a quién le metieron también, Ocho? ¡Ahora sí pitas! ¡Ahora sí pitas! ¡Ahora sí pitas a tiempo! ¡Cómo no va a pitar si este partido es una puta mierda! ¡Pero por cada uno! ¡Pero si no hay goles! ¡Vaya muertos! ¡Muy bien! ¡Qué rico, pero más rico es el Anastasio de Marito! ¡Pardameta! ¡Ah, que les hayan sal! ¡Oh! ¡Epa! ¡Epa! ¿Será que Pame Verdirame se convierte en la primer jugadora en anotar un gol? ¡La hija del pibe! ¡Qué golazo! ¡Ahora enviaré este mensaje desde todas mis cuentas para que veas que... ¡Celebra la piba! ¡Celebra a Crystal Molly! ¡Celebra a la cobra! ¡Bien tirado el penalti, eh! ¡Bien tirado! ¡Cielo estar en esa casa para oler esa silla y saborearme el culo de Marito! ¡Ha de oler fuertísimo! ¡Más de 120! ¡Miraos a quien viene aquí! ¡Miraos a quien viene aquí oliendo! ¡Es que tiene hambre! ¡Gol! ¡Bien, Espe! ¡Gol! Dejad de poner que aprenda cada vez que tiran un penalti ¡Fuera! 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 Cada vez que salga este men ¡Buu! Que yo soy repartidor y una vez le repartía y yo... Marito, por favor envíale un saludo a mi novia Sigrid Y danos un consejo de panada ¡Qué nombre es Sigrid! Estamos pasando por un momento difícil Se enoja porque prefiero gastar dinero en FIFA Points en vez de llevarla a cenar Pero si vais a cenar No tiene nada interesante En cambio, si abres un sobre Y te sale caminante Hostia, es mucho mejor que una cena Voy a estar pendiente del árbitro A ver en qué minuto pita En el gol doble tenemos que estar atentos A ver en qué minuto exacto pita este hombre A ver, Olimpo, que son las de blanco Son las que van perdiendo Y si me tenés gol doble y ganan el partido ¡Gol! ¡Qué gafes hoy, Efe! Te he gafado pa' bien Ahí está Grande, Efe, traidora que te fuiste a Américas A ver, a ver, a ver ¡Asión propia! ¡Asión propia! Nooo, la cobra está triste Madre, vaya día para la cobra Pierde el Barça Y pierde Cristal Moli Marito, un saludo a mi amigo Gabriel Y a mí que nos estamos tocando Mientras vemos tu directo Arriba, Mostolos ¡Tan difícil era hacer eso! ¡Tan difícil era hacer esto! ¡Pitar cuando había que pitar! ¡Tan difícil! El segundo partido de esta historia que hoy inició ¿Huesco lirá con muchacha? Pregunta a Chini ¡Ah, que aquí salseo, claro! A ver, a ver, a ver Explicadme el salseo La que está sentada entre Willy y Vincent Es la ex de Huesco Hola Mario, apoyo desde casa la selección ¡Uh! Y cuando haya el partido Entre... ¡Uy, uy, uy! Y mañana gana el Real 2-1 La ex de Huesco Con Galácticas del Caribe En un equipo Mario ¡Muchachas! ¡Qué bien la entrada! Con la portera Vamos a ver las porteras Si se atreven o no en el escalado O tenemos otro 0-0 de asco ¡Sí, hombre! ¡No hay portera! ¡No hay por... Calma! Pues la exnovia de Westcall No está mal Pero más uno Si Alana está mejor Y más dos si crees Pero por favor No comparemos, gente ¡No hay portera! Mario Caramondasauri No es en FP O sí Fue muy inesperado El random De Colombia ¡Hola! ¡Qué gol! Está la Queen's League América es muy entretenida Hay muchos goles Mario Tragas o escupes Ahora mismo me estoy tragando un buen plato ¡Cuidado! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Oh! Me han votado por una mierda tan estúpida ¡Qué juego estamos viviendo! ¡Uy! Vamos aquí El taconcito Ophelia Manda el centro ¡El disparo! ¡Por fin! ¡Memos un gol! ¿Lo habéis visto, no, gente? He puesto YouTube YouTube mayor que Twitch ¡Muchachas! ¡Qué gol! ¡Mira cómo! ¡Oh! Entró llorando el esférico ¡Uy! ¡Qué bien! ¿El tiempo va más lento aquí? No, es que los partidos son un poco puta mierda De momento, ¿eh? A lo mejor el siguiente es un 3-3 Ahora estamos viendo la Queen's Te has perdido muchas cosas ¡Uno, uno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí está Crystal Molly! ¡Uy! ¡Tocamos! ¡Uno contra uno con guardametas! ¡Ojo! ¡No está luego! Sí, es sin porteras porque no salió El logo no es el Unus No Ahí hay una confusión Y sí, es sin... No, no, por eso lo vemos Es sin porteras, exacto Sin guardametas, bueno Porque por el logo, sí Pensé que tenían el logo de... ¡El jefe de los árbitros, chicos! ¡Hombre, por favor! Que llevamos 50 flips ya, por favor ¡Uno contra uno! ¡Es uno contra uno! ¡No hay portera! Chicos, va mal en Twitch Y va mal... Es que está lloviendo mucho en... En México, estaba diciendo Valentina Voy a ver aquí en Twitch También se para En Twitch también se ha parao Se ha parao en Twitch Y se ha parao en YouTube No funciona Nos hemos perdido un gol ¡Oy, oy, oy, oy! Es más bueno Así es, Santiago ¡Al palo! El 80% si quiere datos rápidos Pague más pique Bien, defendido Pasan cosas a veces en la vida La vida te da sorpresas Sorpresas les daremos al final Cuando remontemos Las chicas se pusieron un poco nerviosas Por esos goles Pero nada Ahorita bajan los nervios Y se prende esta mierda ¡Vamos! ¡Ah, caray! ¡Vamos! Fuerte abrazo Hasta el chat de Twitch Los TQM Chat de Twitch Pero, ¿por qué en Latinoamérica Decís Los TQM? Los te quiero mucho ¿Será los quiero mucho? ¿Por qué los te quiero mucho? ¿Cómo que los TQM? ¿Los te quiero mucho? Madre mía Luego decís El doblaje ¡Qué golazo! Pero... ¿Era centro o era gol? ¿O era tiro a puerta? Tirando al Flamengo El PSG de América ¿Qué pasa? No voy a opinar, chicos No voy a opinar La que iba a tirar el penalti Ahora no lo puede tirar Porque lo están haciendo al revés Es increíble Yo me callo, chicos Y sigo comiendo No voy a opinar ¡Andre a Cerrato! ¡Claro! Si lo iba a tirar otra Si lo iba a tirar otra Sí, se ha adelantado Se ha adelantado Salí de sobra ¡Claro! 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 Z, 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 Z Me voy Mario Gaya Partidos Así el disparo O el centro Más bien desviado Gol Cuenta que el árbitro Tiene un golpe en la cabeza Cometen injusticias en la cancha El triunfo no sabe igual Entonces... ¡Buen! ¡Ladron, Gero! ¡Ladron, Gero! ¡Ladron! ¡Ladron, Gero! ¡Ladron, Gero! ¡Ladron, Gero! ¡Ladron, Gero! ¡Ladron, Gero! ¿Llona? ¿Cómo qué? ¿Llona como quién? Pero bueno, ya sabéis que le llaman Pelvin Nada, Kelvin es una máquina Kelvin es una máquina, gente Buenísimo, tío ¡Qué coja! La idea era buena No está mal pegado Pero no se te puede ir arriba No, perdón, perdón, un momento Me están llamando machista Porque he dicho que es una coja O sea, si le digo cojo a Bon Ja, 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 que cojo, Humón Se lo digo a una chica Y en lugar de buscar igualdad Cojo Y ella coja Es machistada Y el árbitro Vuelve a prender Y no, y no deja 35 segundos Sin venir a cuento El árbitro Le he visto dos partidos Y en los dos ha pitado Como tenía que pitar Vale